Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Espiral Ciencias. Les habla el profesor Pedro Luis González Camperos. En este vídeo resolveré un ejercicio de geometría analítica. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A y es tangente a la elixir de ecuación. Acá tenemos un ejercicio en donde me piden establecer la ecuación de una recta que pasa por un punto y es tangente a esta cónica que tenemos acá, la cual es una elixir. Si la recta es tangente a esta cónica quiere decir que la toca en un solo punto. Hago un análisis gráfico para comprender el ejercicio. Antes de comenzar el análisis gráfico voy a reescribir la ecuación de la elixir de esta manera. Observamos que el denominador mayor se encuentra debajo de la variable x, por lo tanto el eje mayor de esta elixir se encontrará en el eje x. Y vemos que el centro de ese elixir es el origen, ya que tanto la x como la y no se les está restando ningún número, por lo tanto es una elixir que está centrada en el origen y tiene como eje mayor el eje x. Y si graficamos esa elixir tendríamos lo siguiente, esta sería un elixir y el número 5 el cual está debajo de la x será la longitud de ese semieje mayor y como la elixir está centrada en el origen quiere decir que del centro a este vértice que se encuentra a la izquierda hay una distancia de 5, quiere decir que la coordenada de este vértice es menos 5 en x y la coordenada de este otro vértice sería 5 positivo en x. Si ubicamos el punto A tendríamos lo siguiente, este es el punto A que tiene coordenadas C en x y 0 en y, me indican que debo establecer la ecuación de la recta que pasa por ese punto y es tangente a la elixir, es decir la toca en un solo punto como indico acá en la figura. Si observamos la figura voy a tener dos soluciones ya que pudiéramos tener otra recta que pase por este punto A y sea tangente en este otro punto de tangencia. ¿Cómo resolver este ejercicio? Para establecer la ecuación de las rectas tangentes faltarían sus pendientes ya que conozco un punto por donde pasa. Bien, sólo faltaría conocer las pendientes para poder establecer las ecuaciones de esas rectas. Voy a utilizar la ecuación de la recta punto pendiente. Por acá tengo un punto por donde pasan esas rectas el cual es el punto A, sólo faltaría conocer la pendiente. Para calcular el valor de las pendientes introduzco las coordenadas del punto A en la ecuación de la recta y posteriormente resuelvo el sistema formado por la ecuación de la elixir y la ecuación de la recta. Es decir, acá en la ecuación de la recta introduzco las coordenadas del punto y tendría lo siguiente, x sub 0 sería la coordenada en x del punto por donde pasan esas rectas y y sub 0 sería la coordenada en y del punto por donde pasan esas rectas. Y al simplificar tendría lo siguiente, y menos 0 es y, aquí aplico propiedad distributiva, m por x es mx y m por menos 6 sería menos 6m. Y si acomodo la ecuación de la recta en la forma general, paso el y a la derecha, está positivo, pasa negativo y tendríamos la ecuación de la recta en forma general en función de la pendiente. La pendiente m sería quien voy a determinar para poder establecer las ecuaciones de las rectas tangentes. Luego de establecida la ecuación de la recta planteo el siguiente sistema de ecuaciones. De resolver este sistema de ecuaciones podré obtener el valor de la pendiente. Bien, ¿cómo voy a resolver este sistema de ecuaciones? Para resolver este sistema despejo y de la ecuación de la recta y lo introduzco en la ecuación de la elixir. Si despejo la variable y de acá de la ecuación de la recta y lo introduzco en la ecuación de la elixir, tendría lo siguiente. En donde está la variable y, introduzco la ecuación de la recta que es mx menos 6m. Introduzco estos términos que son de la ecuación de la recta y procedo a resolver esta ecuación que obtengo. Importante, antes de continuar no olvides suscribirte. Aplico mínimo común múltiplo para simplificar la ecuación. Acá el mínimo común múltiplo sería 25 por 16, lo cual es 400. Y al aplicar el mínimo común múltiplo tendría lo siguiente. 400 entre 25 serían 16 por x al cuadrado. 400 entre 16 serían 25, que multiplica al producto notable que tengo acá en este numerador. Acá este 1 no tiene denominador, el cual se sobreentiende que es 1. Y 400 entre 1 serían 400 por el numerador, que es 1, serían 400. Acá se simplifican los denominadores luego de aplicar mínimo común múltiplo. Y tendría lo siguiente. Esto sería igual a 16x al cuadrado. Luego acá desarrollo este producto notable y tendría lo siguiente. mx al cuadrado menos 2 por mx por 6m más 6m al cuadrado. Al efectuar estas operaciones tendría m al cuadrado de x al cuadrado por propiedades de la potenciación. Luego acá tendría 2 por 6 son 12, m por m es m al cuadrado. Y aquí tendría la x. Luego acá sería el cuadrado de 36 y m al cuadrado es m al cuadrado. Y esto será igual a 400. Del obtenido, desarrollo acá la propiedad distributiva. Sería 25 por m al cuadrado de x al cuadrado. Sería 25 por m al cuadrado de x al cuadrado. 25 por 12 serían 300. m al cuadrado de x. 25 por 36 sería 900m al cuadrado. Y acá lo que tengo es una ecuación cuadrática. Bien, el 400 que está positivo pasa a la izquierda negativo. Luego reacomodando tendría lo siguiente. Esto es una ecuación cuadrática. Esto sería el coeficiente de x al cuadrado. Esto sería el coeficiente de x. Y 900m al cuadrado menos 400 sería... Juntos ellos dos sería el término independiente de esta ecuación cuadrática. Y esta será la ecuación cuadrática que voy a resolver. Pero hay que tener presente lo siguiente. Al ser una recta tangente, esta toca en un solo punto la elixir. Por lo tanto, debo forzar esta ecuación cuadrática a que dé un solo resultado. ¿Cómo haríamos eso? Para resolver una ecuación cuadrática podemos usar el método de la resolvente. Y para obtener un único resultado, el discriminante debe ser nulo. El discriminante en el método de la resolvente es lo que se encuentra dentro de la raíz. Que sería b al cuadrado menos 4ac. Y para que se obtenga un único resultado en este método de la resolvente, el discriminante debe ser cero. Bien, entonces basándome en este concepto, voy a buscar el valor de la pendiente. Bien, entonces voy a resolver el discriminante de esta ecuación cuadrática. ¿Quién viene siendo b? B es el término que acompaña a la x a la 1. Y b al cuadrado, ¿qué sería igual? Sería 300m cuadrado, pero elevado al cuadrado, como indico acá. Luego vendría menos 4, que multiplica a. ¿Quién viene siendo a? Lo que acompaña a la x al cuadrado. Y en este caso, quien acompaña a la x al cuadrado es 16 más 25m cuadrado. ¿Quién viene siendo c? C es el término independiente, que en este caso el término independiente es 900m cuadrado menos 400. El término independiente, recordemos que es el término que no está acompañado de la variable x. Bien, luego acá desarrollo estas operaciones y tendría lo siguiente. 300 al cuadrado serían 90.000 y m al cuadrado al cuadrado sería m a la 4. Luego aquí tendría lo siguiente. 20 menos 4 multiplica a la multiplicación de estos dos factores, lo cual sería lo siguiente. 16 por 900m cuadrado sería 14.400m cuadrado. 16 por menos 400 sería menos 6.400. 25m cuadrado por 900m cuadrado sería 22.500m a la 4. Y 25m al cuadrado por 400 sería menos 10.000m al cuadrado. Luego simplifico y tendría lo siguiente. Acá se me simplifican 14.400 menos 10.000m cuadrado y me queda 4.400m cuadrado. Y me queda menos 6.400 más 22.500m a la 4. Luego multiplico 4 por todo lo que está dentro del paréntesis y tendría lo siguiente. Menos 4 por 4.400 es menos 17.600. Menos 4 por menos 6.400 serían 25.600. Y menos 4 por 22.500m a la 4 sería menos 90.000m a la 4. Vemos que estos términos son iguales pero de signo opuesto, por lo tanto se anulan. Luego procedo a despejar la m, que sería la pendiente y tendría lo siguiente. El 25.600 está sumando, pasa restando. El menos 17.600 está multiplicando, pasa dividiendo. Luego acá se multiplican los signos, menos por menos más. Se simplifican los ceros y me quedaría 256 entre 176. Luego acá divido ambos términos entre 16 para simplificar y me queda que m al cuadrado es igual a 16 entre 11. Luego termino de despejar la m y me queda que m es igual a más menos la raíz de 16 entre 11. Y al simplificar tendría que m es igual a más menos 4 raíz de 11 entre 11. Y estos serían los valores de las dos pendientes que necesito. Esas serían las pendientes de las rectas tangentes. Ya teniendo las pendientes puedo establecer las dos ecuaciones de las rectas que pasan por el punto A y son tangentes a la helix. Bien, esta fue la ecuación que se estableció en un momento dejando la ecuación de la recta en función de la pendiente y tomando las coordenadas del punto por donde pasaba esa recta. Ahora introduzco la pendiente en cada caso y tendría lo siguiente. En el caso de la pendiente positiva sería igual a lo siguiente. Donde está la m sustituyo 4 raíz de 11 entre 11 y tendría lo siguiente. Acá sustituyo el valor de m, acá donde está al lado del 6 sustituyo el valor de m. Luego acá multiplico todo por 11 para tener una ecuación simplificada. Luego acá este 6 queda multiplicando al 4 y 6 por 4 es 24. Y esto sería la ecuación de una de las rectas tangentes. Ahora calculo la otra ecuación la cual sería con la pendiente negativa y tendría lo siguiente. Sustituyo el menos 4 raíz de 11 entre 11 en donde está la m y acá tendría lo siguiente. Luego acá multiplico por 11 toda la expresión, cada término para eliminar este denominador 11. Y acá me quedaría 6 por 4 es 24. 6 por 4 es 24 y multiplicando todo por menos para que la x quede positiva tendría que esta es la otra ecuación de la otra recta tangente. Y este sería el video. Si les gustó denle manito arriba y no olviden suscribirse. Hasta luego.